Hola mis amigos de Orlando, Orlando, Florida. Voy a estar con ustedes el sábado 15 en una conferencia inolvidable, una experiencia que se llama Amor, Pareja y Soledad. Eso va a ser en el Café Mineiros a las 7 de la noche y las entradas van a estar a la venta en ProntoTicket.us. ProntoTicket.us, los espero. Orlando, sábado 15, 7 de la noche, Café Mineiro, Amor, Pareja y Soledad. Los quiero.